En otras noticias, las autoridades están buscando a los responsables de un atentado sicarial en un sector del municipio de Tuluá. En el hecho, dos personas resultaron heridas. Un ataque sicarial registrado a las 7 de la noche de este jueves en la calle 26D con carrera 2 Oeste del barrio Azua Grinfarfán dejó dos personas heridas que fueron identificadas como Álvaro Javier Gallego Uribe, de 31 años de edad, e Ingrid Marcela Rincón Gallego, de 30 años de edad. Se presenta un hecho sicarial en el barrio Azogrín. Allí resultan heridas dos personas por arma de fuego, un hombre y una mujer. De ellos, el hombre se encuentra con pronóstico reservado. La persona, pues, preliminarmente tendría antecedentes por estupefacientes. Gallego Uribe fue trasladado con pronóstico reservado, mientras que la mujer se recupera en un centro asistencial de la ciudad. La mujer no presenta heridas de gravedad y, pues, dentro de los actos urgentes que están, digamos, que al frente de nuestra policía judicial, se están verificando en el sector a través de entrevistas y verificando medios técnicos, pues, cuáles serían los móviles de este hecho y, digamos, que poder establecer las personas que lo cometieron. Asimismo, el mayor Aguilar indicó que se reforzaron todas las medidas de seguridad en la ciudad para dar con el paradero de los atacantes. Durante esta vigencia se han presentado unas capturas por el delito de homicidio, unas de ellas en Plagrancia, otras se han realizado por orden judicial. Es decir, estos hechos que se han presentado durante este año y, asimismo, digamos que en años anteriores, se vienen trabajando dentro de unas investigaciones que ya están arrojando resultados y que, digamos, en estos últimos días hemos, a través de órdenes de allanamiento, capturado a algunas de estas personas que nos van a permitir esclarecer hechos de sangre que se han presentado este año y también en la vigencia anterior.